Los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero CETEC podrían instalar un plantón en Acapulco durante la temporada vacacional. En entrevista para Adela Micha, Walter Emanuel Añorbe, vocero de la CETEC, dijo que instalarán en plantón contra el despido de más de 900 maestros de Guerrero. Ayer se dio a conocer que 951 maestros serían dados de baja del servicio debido a que faltaron más de tres veces injustificadamente al mes, o no presentaron la evaluación magisterial. Se lanzan estas listas que parece que quieren aumentar la polarización. Nos parece un acto poco inteligente por el gobierno del estado, acusó. Parece que lo que se quiere realizar es un acto para aumentar la polarización del movimiento. Dentro de las listas de maestros despedidos se encuentran cuatro líderes de la CETEC Ana Elena Abarca Ramírez, Carlos Botello Barrera, Antonia Morales y Walter Añorbe. Además, afirmó que el plantón no tiene el propósito de desquiciar a la industria turística de Acapulco, la cual genera bastantes ingresos al puerto. El objetivo no es afectar a los trabajadores del sector turístico, pero nos están provocando a ese tipo de acciones, aclaró. Aunque desestimó que esto afecte en mayor medida a turismo que la violencia registrada en los últimos años. Dejanos tu opinión, y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal, subimos videos todos los días. Hasta pronto.